Con este A ver que nos dan Vale A ver, a ver, ahí va Vale, vale, vale Muy bien Vamos a ver que tal nos sale Esto, vale Salpicadora 3000, muy buena No para iniciar esto hubiera sido Mejor en la tercera Pero bueno Vale, 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 vale Estoy viendo que están saliendo por acá Vale, vale, vale Vale, vale Vale Ay wey Pensé que iban a entrar estos wey Para echar la mano Vale, 32 Se me acabo la tinta Bueno Ya que mínimo ya podemos ver Que onda, vale Es en serio Vale, vale, vale No veo a nadie por acá Vale, vale, vale Bueno ¡Gracias! 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 Que nos des pinches armas de mierda Para poder jugar esta madre Hasta parece que es adrede Que des este tipo de armas todas culeras Nomás para poder jugar ¡No manchen! ¡Veira! ¡Ay no mames! ¡300 de daño! ¡Sí güey! Pero pues acuérdate de esta pendejada ¡Ay no! Se pasan Vale, vale, vale Pues vamos a ver Si podemos entrar allá ¡Trabajadora llorona! ¡No mames! ¡Qué título con eso! ¿Qué clase de título es ese? Vale ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No Panda Acc vowel ¡Gracias! ¡Nos mames! ¡Is Pine vale la madre levántate, levántate, levántate bueno, al menos con mi muerte te pude chingar a lanzamisiles a menos con este me voy a chingar a lanzamisiles ¿listo para la última hora? sí justo en eso estoy pensando ¿listo para una oleada de mancos? jajajajajaja ¿listo para la oleada de mancos? ¿listo para la oleada de mancos? vale 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 ¡Gracias! ¿Y para qué la tiré? No sé Ahorita voy para allá Más vale manco conocido Que manco por conocer No sé si hay harto carnal Ahorita ahí vamos Ahorita nos conectamos Ahorita nos conectamos No pues ya me agarraron Ahí bien cabrón Chingao Ah que pinches mamadas Me acaban de levantar Y luego luego me reventó Con esa madre Que pinches mamadotas De lo mínimo me chingo este ve No mames Güey no me dejan ni pararme Que pinches mamadas Dejen que me levante Déjenme pararme culeros No mames Puta madre Otra vez Ah no puedo No puedo agarrar el celular Estoy ocupado Saqué pinches mamadas Noventa y seis Y nadie está, bueno, si he visto que han sacado Ciento cincuenta y cosas así Pero solo que les haya tocado las de suerte Porque la neta no veo de otra forma Las de suerte Las armas, también la habilidad Les digo, miren, pues nos pude meter Diecisiete, güey Me bajaron A jefa más tres Vale Vámonos, ahora sí Vamos en cero Vale Un grupo Sin contraseña, vámonos Para que le entren Ahí en lo que entran Pérenme tantito, voy a hacer algo Ahí voy Lo que pasa es que tengo Bueno, de lo que les dije De lo que les dije ayer del pie Ahorita estoy con uno y no me puedo mover Tanto de aquí, por eso dije Hasta ahorita A ver Espérame tantito Vale Ahí estamos O sea, neta Esta madre siento que es más pinche desperdicio De tinta que otra cosa Yo siento que nos van a dar un gracias por participar Nomás El abanico desperdicia tinta Vientos ¡Dios! 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 ¡Me dieron! ¡Me dieron, me dieron! ¡Joder! ¡Joder! ¡No sellaría alguna cosa! ¡Joder! Pero a ti, dale carnalito Lo tienes ahí enfrente, no mames Perdón, me fui Ahí está Vale Vale Me va a comer, puta madre Me comió Vale, ronda 2 Vale Vale Ahí las tienen Vale Ta madre Nos empezaron a tumbar a todos Ahí Necesitaremos meter una media De 40 huevos por ronda Para poder romper un poco el récord Y llegar a 120 Ahí está el problema Son 40 por ronda Imagínate Con 40 por ronda Podríamos llegar 40 por ronda Ahí estaría para poder llegar Vale Pero apenas tengo 2 ¿Cómo quieres que de 40? Pues multiplícalos We Multiplícalos por 10 Y luego por 2 Fa Ataúl vale vengan aquí cabrones vengan aquí cabrones que bueno que me quede atrás vaya vengan aquí cabrones 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Ay, güey! ¡No manches! Sí que se puso muy cabrón ahí eso Estuvo muy cabrón esa parte No man Bien todos Estuvo chido, eh, la neta Se armaron los putazos buenos ahí Ahí sí fueron buenos los putazos Hirukar, un saludo Vale Ya estamos aquí en el siguiente ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Vale Vámonos El que sigue Puta madre Nos dieron Chingada madre Se juntó Demasiada gente Se juntaron demasiado Ya no pudimos hacer nada Íbamos muy bien Pero muy, muy bien Vale Íbamos bien, íbamos bien Google, ¿qué pasó? ¿Por qué tomas cinco? Toma mesa Se juntó el ganado Sí, se juntaron demasiado Es que nos hicimos muy güeyes Allá atrás matando a unos Y tratando de meter a esos huevecillos Que se nos pasaron los del frente Y es que a pesar de la ulti que tiró él Se metieron más Ay, güey Está haciendo un chinguísimo de calor Pero cabrón Vale Vámonos Ah, me faltó No, no, no me salve como no lo se hermano gracias por ese inventario ¿dónde vas puto?, ¿dónde vas putito? a ver si me tiran por tu culpa carnal vale sube 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 pues ni tan mal para tener un frangoteo tan chafa como este bien así si 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 im si 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 nos No mames No pude levantarlo No, valió madre ¿Qué pasó? ¿Por qué no juntaron más, güey? No mames, nos faltaron poquillos No mames, nos faltaron 10, güey O bueno, 9 ¿Quién no estaba haciendo su chamba? No mames ¿Quién no estaba haciendo la chamba? A ver ¿Y la de chambear, te la sabes? Pues en 621, 1220 Ese Gogos nos está chingando No mames Vámonos con otro equipo ¿Y la de chambear, te la sabes, carnal? Vámonos con otro equipo Ah, no mames Ay, ay, qué pinche gente Si te sabes la de chambear, no te la sabes Vale Si alguien quiere entrar Es oportunidad Muy bien Muy bien Muy bien, mamanas No mames Tenía la chida Qué pedo Sí, güey No manches Y si está cabrón No somos los únicos Nosotros también Cuando yo era más joven Se chambeaba a los 8 años A huevo Recuerda que cuando yo era un pequeño octo Desde los 5 ya a chambear, carnal Mi padre me dijo Mi padre me dijo La de chambear, ¿te la sabes? Pues no, pero te la vas a saber ahorita No te preocupes Hiper lanzamancos Hiper lanzamancos Chora Escipiendo No te preocupes En Panajas Pier 11 No te preocupes En Panajas Por la batalla Conchred Lo Chora 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 Quora Chora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames! ¡Sale! ¡Vientos! ¡Un rociador! ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¡No se me mueran! ¡Vamos! 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 Listo... Ya ves, carnal, lo de Wrister, si te la sabes o no te la sabes. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se llenó bien cabrón todo. Ya no pudimos hacer ni madres. 93. Chale. Casi. 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 Sí, no manches. Abre la ventana de ahí, porfa. Es que esta madre... Ah, sí se chingaba a los estos, pero a esos no. Bueno, ya qué. 5.42. Ya nos queda poquito, carnal. Ya nomás es eso. Ya nomás es pelear contra uno de los grandototes y a ver si nos ganamos algo. Vale. Nos tocó un punjanés. ¡Gracias! 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 ¡Vamos bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! bien rociador pro apretado y 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 Vale, me gaste una ulti pero la pasamos Muy bien, muy bien Excelente Ah vaya, hasta que nos toca una chingona Una fácil ya para terminar Un saludo 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 Ahora si a pelear Y ahora nos toco el salmonote Vamonos contra este cabron A huevo y me toco la chida Un saludo 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 Vale Mira con puro de este Con puro de este Con puro pinche rifle Para eso no lo necesitaba Por eso que me lo dieron Ya te chingaste Por 6 y por 18 Dije ya me lo dieron Ya te chingaste Ya valiste Madre 92 No se ni como chingados Tuvimos 116 La última vez Wey Pero bueno 32 Metí Metí más que todos Usted 32 Para adentro Wey Ahí está Mira Mis dos Los multiplique Esa 32 Tanto te quejabas Pinche cero Mis dos Los acabo de multiplicar Los multiplique Por 2 Les sume 10 Y listo 30 Más 2 Que tengo 32 Ya ves Ya si te sale impar Es porque te faltó Un huevo Si te sale impar Si te salía 31 Es que me faltó Un huevo Wey Sáquenme un clip De eso No mames Jajajaja Le chingas De las demás Yo los mantengo Estos wey Se reían No era el otro wey Puta madre Me dio Me dio Valió madre Un huevo No mames Compas, apúrense Que esta ya es la última No mames No, mi huevo Mira, saqué seis Bueno, no me lo pude multiplicar por tres Vale Ah, no mames Vale Estamos en las últimas, carnal Ahorita a ver aquí que sale Ya veremos que va a salir Para esta Bien, Nintendo Ya chingue Prefiero la Nintendo No es una cosa La película No, no la he sido Bueno, yo he acabado de importar No hay que ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ahí está, ahora sí entramos De hecho, creo Ah, de veras está ahorita el donoso Podemos entrar a jugar todavía Vale Mira, me toca con los ponjaneses Vale, ya estamos Muta madre Le dieron ahí, vale Es que llevan turbo lanzamancos Para eso Atrás de ti, güey Vale ¿Y dónde estaban los demás? Nada más estábamos dos, no mames Vale Muevete pinche torreón Súbanse Vámonos Está madre Eso avánzale, avánzale, avánzale papu No mames Verga, no vi esa bomba ahí Vale Se necesita algo más destructivo, ¿no? Verga Ya casi van a llegar ahí Ah, me chingados Vayan Güey, vea Ya no mames No, ya Valió verga Valió verga Esos güeyes no saben O sea, sacar bien el torreón Subirse como deberían Pues no, no se suben, güey Es el pedo Necesitas armas de largo alcance ahí Para poder desmadarte esa cosa Y luego entrarle Vale Tu, 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 tu Vale Aún así, pues ahí la hicimos Más o menos No, vamos a ir para la última derrota Mejor vamos a cambiar de arma Vale Vale Vale, chingadera Reacciona Güey, no mames ¿Cómo te tardas tanto, pinche Nintendo? Vale ¿Qué arma podría servir ahí para el... Para esa madre? Necesitamos algo que esté pesadón Y un arma que pueda chingárselos fácil Va a ver El Kraken No, esta madre Esa todavía se podría Pero no estoy viendo una de las que tengan este tipo de bombas A ver De las de pesca Esas que salen volando hacia el enemigo A ver A ver Pues dice que nada más tengo esta Vale Pues con esa, papa Mi última derrota Vámonos Ahí está Muy bien Muy bien Yo creo que esa podría servir Casi no he jugado mucho Torreón, eh La verdad También No les miento No he jugado Torreón Vale Ah, se quedó a uno No, 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 mamen No, no, mamen No, no, mamen Güey, ya me la estaba llevando hasta el otro lado Ya Mínimo una base Pero aváncele, güeyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! me acaba de chingar la triple y la cuádruple me acaba de chingar, saquen clip, saquen clip triple kill vámonos y la cuádruple Vientos, vamos, vamos, vamos Vale, vámonos 45 segundos antes de que empiece la prórroga Pero es que no entran esos güeyes, no se suben Ahí está, súbete Güeyes, chinguenselo, no avance esa madre tanto Para que ahora vengan y nos ganen Ahí está Esos güeyes van saltando What the fuck 1, 2, 3 y 4 calamarsitos a huevo Ahí está, mira, ganamos Primera vez que gano Torreón Primera vez que gano Torreón Otro por uno, gran oferta Gracias, gracias por esos clipazos Primera vez que gano Torreón Qué chido, vale Les falta coordinación pero van bien Cómo quedó de saber Me chingué a 13 No mames Pero no mames Qué pedo No, pues sí Me los chingué bien sabrosos Me los baile bien sabroso Es que esta madre Si no se mueve Los obliga a moverse Y ya que se movieron Ahí es donde se los pasa a chingar Y ya se desconectaron Bueno, pues ya Ya son las 6.18 Vamos a recoger Lo que nos quedó acá Y yo creo que hasta ahí Lo dejamos Ya, porque la gente Yo que quería jugar Era pintazonas No, Torreón O sea, no es mal pedo Pero yo quería Jugar otra cosa Y el siguiente Salto almeja Verás, hasta las 17 A las 8 A las 9 No, más dentro de dos horas No, pues sí Va a estar muy cabrón Ah, verás Ahorita está la salmompista Vale, entonces Vámonos con el donoso De hecho Hizo 5 Ahora que lo veo Detenidamente Ya puedes echar unos Plomazos En Torreón o Club Todavía No, ya he hecho Casi no me gusta mucho ese Casi no, me late tanto Vale No, fragmentos 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 Ah, 79 Casi Está madre Bueno, ya Me hubiera dedicado Jugar más esto ¿No quieres jugar cero? No O ya no Venga, pues estamos en este Este está más tranquilo Y tiene buenas armas Mira Tiene buenas armas Bueno, excepto Bueno, no, sí De hecho casi Bueno, el francotirazo Eso no está tan malo Tiene buena potencia Ese franco ¿Qué dice cero? Tú, yo Unas partidas Entramos Salimos Unas partidas 적인 ¡Gracias! 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 vale estoy en partida con Donoso te espero terminar vale ya estás hay que dejar que vengan esas weyes vale vale ya está puta madre ese mandiburón no lo vi ni lo escuché ni nada nada más ya estoy en cuatro digo esperando vale mira papá nomás esto no no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Siempre, siempre, siempre hay un lugar. Ah, pues la parte de allá abajo, qué pendejo soy. Allá abajo donde está el tramo, ahí justamente te puedes meter y te quedas ahí como pendejo. Ahorita les digo dónde. Ya sé dónde, ya sé dónde, ya sé dónde. O sea, le voy para allá cero. Bueno, hagan de cuenta que ahí abajo de las escaleras, bueno, de la rampa que está así, hay una rampa elevada. Ahí está esto, ahí te puedes quedar haciendo esto. Y ahí te puedes quedar todo el rato, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Vale, si quieren entrar, ahí están. Vale. Más esperar, a ver si alguien más quiere entrar ahí, aparte de ti, cero. Vi a alguien más ahí conectado. Espérame tantito. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, no, ahorita ya se enfrió esta madre. Sí, ya se enfrió. Vale. Muy bien. Vámonos. Vale. Vale, vámonos. Ese lugar está en tu corazón. En esa pinche rampita. Ahorita te voy a mostrar. Ahorita les voy a mostrar dónde es. Ya me acordé. Dije, yo no mames, me quedé pensando. Dije, qué pendejo fui. Desde acá, mira. Aquí. Aquí. Aquí nos hubiéramos podido haber quedado así. De hecho, es aquí arriba donde teníamos que habernos quedado. Ah, me agarró el mandiburón de lo que estaba apuntando. Aquí nos hubiéramos. Aquí nos hubiéramos. lo siento tengo francoteador tenía que quedarme allá arriba esperando porque la neta no lo bueno fue que me dio un buen ángulo ese vale voy para allá y 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 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De veras ninguno de estos salió en el este ya y el lamento bien raro, es que si se escuchó algo así. Gracias. 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 , stars. Gracias. Gracias. bargain. Que horrible. Gracias. ahí, ya está más tranquilo ahí está ya bueno, me deja, voy al baño rápidamente, lo que dice que me encuentra, allá encontró chingada madre uno quiere ir al baño y no puede, carnal esta madre dice, en el baño, eso no existe quédese sentado y póngase a seguir haciendo lo que tiene que hacer la de chambear te la sabes, pues ponte a chambear a la de chambear a la de chambear a la de chambear salmón volador vale, 36 si fueran un poquito más rápido nos hubiéramos llevado hasta 50 pero bueno yo a las 7 me voy, tengo que ir a cenar vale un poquito más rápido pero no iscribete Ah, ya está. Ay, wey. Ya está. Ya fue mucha chamba, carnales, no mames. No sé ni cuántos pinches huevecitos se fueron para allá, wey. Ah, la facilita al final, mira. Ah, la facilita al final. 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 Vámonos. Es esto muy buena, eh. Así de fácil. 48. 114. No mames. creo que mi récord es de 150 creo vale muy bien, muy bien a huevo, mira cuádruple premio, muy buena ah ya le iba a dar esa madre me lo quitaron justo al momento aquí está vale ah 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 me pasa encima como un puto tren jaja pendejos ay no me pueden seguir jaja bueno si pero no me alcanzan vale vamos hasta abajo vamos 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 no mames si me dio si me dio justamente ahí vale ah muy bien muy bien ahí estamos vale ya casi nada más es matar al salmón sote chinga ay ay vale vale no 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 y y Gracias por ver el video. 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 Y que me da la tintrayadora cuando salgamos hasta el final, a ver si así, pues así me chingo a cualquier cosa que lancen. Vale. Vale. Y... 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 No, pues sí Vale Vamos a buscar otro Otro equipo que sí podamos Ahí estamos Que pinche hueva Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Y otra vez se fue otro No mamen O sea, neta En serio se fue otro cabrón No mamen ¿Por qué me persigue la desgracia? Ah, con estos güeyes se van y nos chinga la partida No, ya vamos a dejarla hasta aquí Ya veremos los resultados mañana porque ya estuve demasiado tiempo en esto Vale, vale Vale Dame fragmentos Fragmentos Vientos Vale Pues vámonos acá a donde estaba Accesorios Veo para terminar y ver acá Uf Más estrellas Más estrellas Gracias Vámonos Así que bueno gente Así que bueno gente Pues muchas gracias por los que se quedaron aquí hasta el final Y pues bueno ya hasta aquí llegamos con esta parte Y nos estaremos viendo hasta el próximo gameplay A ver que Que más se nos ocurre subir Mañana vamos a subir ya video en el otro canal Perdón por no haber subido el fin de semana Pero Anduve malito gente Anduve malito El viernes comenzamos nueva serie Y el sábado anduve malo Ahorita apenas me estoy recuperando bien Entonces Una disculpa Pero bueno Ya seguiremos después Así que Nos veremos Hasta la próxima Vámonos Vámonos